tiempo. Naruto no lo notó en absoluto. En el suelo, hay dos patrones. El círculo no es un círculo, y el cuadrado no es un cuadrado. Sasuke estaba realmente avergonzado. Antes de comenzar, Sasuke estaba lleno de confianza. Pero después del comienzo, Sasuke descubrió que esto realmente no es fácil. Ya voy. Naruto se pavoneó. Mírame. Incluso si no tengo éxito, no seré peor que estas dos pinturas. Naruto aún no ha notado la dificultad. Sasuke se hizo a un lado y miró a Naruto con una sonrisa burlona. Comenzó Naruto. Pero pronto, Naruto mostró una expresión incómoda. Es exactamente lo mismo que Sasuke hace un momento. Shirai se negó con la cabeza. Olvídalo, déjame demostrarte. Los encontré, como novatos, pero no tienen la conciencia de novatos. Con tu talento y coraje, empiezas a dibujar tan rápido. Si no tienes la habilidad, disminuirás la velocidad. Shirai si tomó dos palos de madera. Mirar. En la mano izquierda, es un rostro humano. A la derecha, es un perro. Inuzuka y Akamaru. Perfecto. No hay nerviosismo en absoluto. ¿Es este yo? Los ojos de Inuzuka se agrandaron. Parece. Los rostros de Sasuke y Naruto mostraban expresiones de asombro. Aquellos que lo han experimentado recién ahora entienden que esta dificultad no es ordinaria. Círculo y cuadrado ya son difíciles. Además, esto es lo que Shirai si está pintando ahora. Lo sé, voy a empezar a trabajar duro. El espíritu de lucha ardió en los ojos de Naruto y volvió a su posición. ¿Desacelerar? Sasuke, que estaba junto a él, también entró en el estado. Inuzuka estaba enredado a su lado. Por un lado, quiero practicar como Naruto y otros. Pero por otro lado, no quería que Shirai si lo viera. Después de dudar por un momento, corrió hacia Naruto. Naruto, ser así. Inuzukaga comenzó a señalar a Naruto. Esto hace que Naruto se sienta muy molesto. No me molestes hablando. Shirai si leyó el libro por un rato. Después de eso, miró hacia arriba en el momento. Estudiantes con frentes grandes. Shirai si miró a la pequeña Sakura. ¿Eh? Ve y cómprame un tonkotsu ramen con carne. ¿Una copia? ¿De lo contrario? Pero tenemos seis personas aquí. Shirai si miró a Little Sakura con sospecha. Yo como el mío, ¿qué tienes que ver conmigo? Ningún evento he activado, talento más siete. Pequeña Sakura. Entonces, ¿por qué debería comprártelo? La pequeña Sakura reaccionó. Shirai si asintió. Lo que dijiste parece tener sentido, así que por favor ayúdame a comprarlo y te ahorraré un día de saneamiento y tiempo de limpieza, ¿qué te parece? Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 15. Ok. Ino se volvió hacia Sasuke. Sasuke, ¿qué quieres comer? Sasuke vaciló. Entonces soy igual que Shirai si. Ok. Tráeme una copia también. Y yo. Dijeron Naruto e Inuzukaga. Inuzuka, ¿estás bien? ¿Por qué no puedes comprarlo tú mismo? Y, Inuzukaga miró a Naruto y dijo de mala gana. Bueno, iré contigo. Un grupo de tres personas salió del patio. En este momento, muchas personas se están reuniendo en el edificio Okage para discutir el tema de la asignación de clases. Los transeúntes no hablarán de eso, solo busquen un chunin para distribuirlo. La clave está en la existencia de los que no son transeúntes. Naruto, Sasuke, Sakura, Ino, Shikamaru, Choji, Inata, Inuzuka, Shino y Shiraisi. Incluso si Naruto no ha aprobado el examen, ya está en la lista de Sarutobi y Uzen. Ino, Shikamaru, Choji, estas tres personas no necesitan seguir discutiendo, Asuma, tú serás el responsable. Sí, mi padre. Asuma asintió. Los clanes Ino, Shikacho y Sarutobi están estrechamente relacionados. Las cuatro familias son alianzas. E Ino, Shikacho es equivalente a una familia subsidiaria del clan Sarutobi. La generación más joven de Ino, Shikacho, dejando que Asuma lidera el equipo, es la más adecuada. Inata, Inuzuka, Shino, tres personas en un equipo, liderado por Yurion. Shirion dio un paso adelante. Sí, maestro Naruto. Esto puede considerarse como la lealtad de las tres familias ninja a Sarutobi y Uzen. Yurion y Asuma tienen una relación extraordinaria. El clan Yuga, el clan Aburame y el clan Inuzuka son todos del clan Konoha. Con el clan Uchiha siendo aniquilado. El poder del sistema Naruto se condensa sin precedentes. Aunque dentro del sistema de Naruto, todavía hay diferencias. Los intereses del departamento de Sarutobi y del departamento de Danzo no son exactamente los mismos. Pero al enfrentarse a Yuga, Inuzuka y Aburame, la actitud del sistema Naruto es la misma. Sasuke, Naruto y Shirai si quedan ahora. ¿Qué tal dejar que los tres formen un equipo? No es bueno. Kakashi negó con la cabeza y dijo. Estas tres personas, uno de los problemas es más grande que el otro, o Kage-sama, me temo que no tengo la capacidad de tomar bien a los tres. Asuma también dijo. Padre, estas tres personas son realmente muy problemáticas. Naruto no dirá nada, la capacidad de causar problemas es de primera clase. Sasuke, cargado con algo así otra vez. En cuanto a Shirai si, el genio es el genio, pero el problema del personaje es más grande que Naruto y Sasuke juntos. Si estas tres personas forman un equipo pequeño, es muy difícil mantenerlo bajo control. Sarutobi Hiruzen miró a Asuma. De hecho, Sarutobi Hiruzen pensó en dejar que Asuma trajera a Shirai si. Pero después de considerarlo durante mucho tiempo, olvídalo. Ino Shikacho no es adecuado para la separación. Si Yurion es el caso, Sarutobi Hiruzen siente que Shirai si no se puede vivir. Y en este momento. Hubo un sonido repentino de pasos. Estallido. Una figura, empuja a la puerta y entra. Es Danzo. Las expresiones de todos se volvieron serias. Danzo, ¿qué estás haciendo? Hiruzen, lo que dijiste, ¿por qué no puedo ir? De todos modos, también soy el mayor de Konoha. Danzo miró a su alrededor durante una semana y dijo. Ya salió la lista de candidatos a graduados de este año. Estoy aquí. Hay algo que quiero discutir con Hiruzen. Planeo aceptar un discípulo. ¿Aceptar un discípulo? Sí. Danzo dijo. Me negué en ese entonces porque sentí que mis discípulos me distraerían y me distraerían, pero ahora soy viejo y quiero encontrar un heredero. Entonces, elige uno de los ninjas que se graduaron esta vez. Sarutobi Hiruzen se estremeció en su corazón, adivinando algo. Dijo rápidamente. Danzo, estos son los que ya hemos asignado. Si quieres elegir, puedes elegir a alguien de afuera. Sarutobi Hiruzen rápidamente escribió algunas palabras en la lista. Después de eso, se lo entregó a Danzo. Danzo miró, su rostro se oscureció. Porque Sarutobi Hiruzen escribió su nombre después del nombre de Shiraisi. Naruto, Sasuke, JR. Sakura, los tres siguen siendo un equipo. Sarutobi Hiruzen le escribió al instructor de Shiraisi, y él mismo. Esta es la inspiración para Sarutobi Hiruzen de Danzo que acaba de llegar. Kakashi no puede, Asuma no puede, así que hazlo tú mismo. Danzo está bien, ¿por qué tú no? Danzo hizo una mueca y miró a Sarutobi Hiruzen. Hiruzen, eres Okage, tan ocupado, ¿todavía tienes tiempo para aceptar discípulos? Todos miraron a Sarutobi Hiruzen y no sabían la operación de dolor de Sarutobi Hiruzen. No es un gran problema. Sarutobi Hiruzen dijo, ahora la situación de Konoha se ha estabilizado, y será hora de que yo abdique después de unos años, así que en los últimos años, hagamos alguna contribución a Konoha. Además, Shiraisi tiene mucho talento y es fácil de enseñar. Yo no tengo ningún problema. Danzo, ya que quieres ser un discípulo, entonces elige. Puedes elegir cualquier ninja sin instructor, pero puedes elegir como máximo 3. Te sugiero que elijas uno. Cuando las personas envejecen, su energía eventualmente será limitada. El rostro de Danzo era incierto. Esta vez, Danzo vino por Shiraisi. Sin Shiraisi, Danzo menosprecia a los demás. Pero la operación de acoso de Sarutobi Hiruzen interrumpió el plan de Danzo. Retiraré la lista primero y la enviaré cuando me haya decidido. Bueno, tan pronto como sea posible, no demores demasiado a estos pequeños ninjas. En serio, los datos son deficientes, ¿alguien los está mirando? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 16. Danzo estaba enojado con Sarutobi Hiruzen. Pero esto no tiene nada que ver con Shiraisi. Es hora del primer examen de recuperación. Shiraisi, no puedo hacerlo ahora, ¿qué debo hacer? Naruto estaba ansioso. El método de entrenamiento de Shiraisi para Naruto, Naruto ha terminado de dibujar un círculo con su mano izquierda y dibujar un círculo con su mano derecha. Usando la técnica de clonación, el efecto es mejor que antes, pero la distancia está matizada, lo que sigue siendo mucho peor. No es asunto mío. Shiraisi señaló a Inuzuka al otro lado. Incluso el progreso de Inuzuka te ha alcanzado. El problema es tuyo, no mío. Durante un año, no pienses en menos un día. Shiraisi miró sospechosamente a Naruto. Naruto explicó rápidamente. Shiraisi, no quise decir eso, solo quería preguntar, ¿hay alguna manera rápida? ¿Choque? Sí. Los ojos de Naruto se iluminaron. ¿Dónde? Los sueños, los sueños lo tienen todo. Ningún evento he captivado, talento más 16. Naruto. Naruto se fue abatido, pero Naruto sabía que no se quería culpar a Shiraisi. Es cierto que no he trabajado lo suficiente. Incluso Inuzukaya, que vino después, lo alcanzó. Sí, eso es correcto. Inuzuka finalmente eligió usar el método de entrenamiento de Shiraisi y entrenó con Naruto. Por esta razón, Shiraisi también firmó un tiempo de limpieza de un año. Fui a recuperar el examen. Naruto trotó fuera del patio. Shiraisi se sentó en una silla, sosteniendo un libro. Inuzuka Toa entrena con patrones complejos. Sasuke está entrenando para dibujar un círculo con su mano izquierda y un cuadrado con su mano derecha. La pequeña Sakura e Ino miraron a Sasuke. Las comisuras de la boca del miembro de Anbu se torcieron. Esta escena se siente rara sin importar cómo la mires. Jóvenes ahora. El miembro de Anbu no pudo evitar suspirar así. Naruto vino a la escuela ninja y tomó el examen de recuperación como Naruto, pero no había mucha gente. Iruka se paró al frente. Comienzo. El primero, Naruto. Naruto dio un paso adelante y apretó los puños. La técnica de transformación, la técnica de reemplazo de cuerpo y Naruto pasaron con éxito. Solo queda la técnica de clonación. Hiejin. Técnica de clonación. Al momento siguiente, la expresión de Naruto se congeló. Porque Naruto descubrió que había cometido un error, y porque estaba demasiado nervioso, cometió un error. Milisegundo. Iruka, ¿puedo hacerlo de nuevo? Acabo de cometer un error. Darse prisa. Sí. Naruto se ella de nuevo. Sin errores esta vez, pero la situación aún no es optimista. Está lejos de ser calificado. No cualificado. Iruka hizo una pausa y dijo. Pero es mucho mejor que la última vez, Naruto, has trabajado muy duro durante este tiempo. Gracias a la ayuda de Shiraisi. Naruto se rascó la cabeza. ¿Shiraisi? Sí. Naruto le contó a Iruka sobre su entrenamiento con Shiraisi. Naruto. Iruka palmeó a Naruto en el hombro y dijo. Todavía quedan tres días antes del próximo examen de recuperación. Sigue trabajando duro. Tal vez realmente puedas pasar la prueba después de tres días. Gracias maestro Iruka. Naruto se siente un poco mejor. Sal de la escuela ninja. Estallido. En una esquina, otra figura acababa de pasar. Los dos se encontraron. Milisegundo. ¿Mizuki? Naruto dio dos pasos hacia atrás antes de verlo claramente. ¿Es Naruto, qué? ¿Viniste aquí para recuperar el examen? ¿Cómo? Ha fallado. Naruto negó con la cabeza. ¿Ha fallado? Mizuki mostró una expresión de perplejidad y dijo. Con Naruto, deberías poder pasar. Tu técnica de transformación es especialmente buena, y también es muy buena en habilidades físicas. La prueba es la técnica de clonación, solo que soy malo en eso. Eso es todo. Mizuki miró el banco junto a él y dijo. ¿Te gustaría sentarte a tu lado? Te ayudaré. No hay necesidad. Mizuki se estancó, la reacción de Naruto fue más allá de las expectativas de Mizuki, pero Mizuki rápidamente recuperó su rostro. Ve y siéntate, déjame ver cuál es tu problema, tal vez pueda ayudarte a resolverlo. Realmente no es necesario, señora Mizuki, ya le pregunté a Shiraisi. Según el método de Shiraisi, puedo progresar. Habrá un examen de recuperación tres días después. Creo que tengo muchas esperanzas de aprobar. La cara de Mizuki se hundió. Naruto se negó, entonces, ¿cómo puede continuar su plan? ¿Shiraisi? Señores Mizuki, ¿no conoces a Shiraisi? Shiraisi es una estudiante transferida que acaba de llegar este año, pero Shiraisi es un verdadero genio, un genio mucho más fuerte que Sasuke en innumerables ocasiones. Los ojos de Naruto se iluminaron y dijo. Shiraisi me enseñó un método de entrenamiento muy poderoso. ¿Hay alguien así? Los ojos de Mizuki parpadearon y dijo. Naruto, ¿es conveniente que me haga cargo y eche un vistazo? Después de escucharte, estoy muy interesado en esta compañera de clase Shiraisi. Esta. Naruto vaciló y dijo. Señora Mizuki, puedo llevarte allí, pero Shiraisi tiene una personalidad bastante extraña y puede decir algo feo. Maestra Mizuki, no te preocupes por Shiraisi. Mizuki agitó su mano. Está bien, ¿cómo podría preocuparme por los niños? Y, genio, es normal tener carácter. No había escasez de genios entre nuestros compañeros de clase en ese entonces. Naruto asintió. Entonces, señora Mizuki, ven conmigo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 18. Naruto, ¿quién es este tipo? No te dije, no traes a la gente inconsistente aquí. El rostro de Mizuki se oscureció. ¿Cuándo te convertiste en una persona estúpida? Shiraisi, esta es la señora Mizuki. ¿Profesor? Mizuki forzó una sonrisa. Hola Shiraisi, soy Mizuki. Solía ser profesor en la escuela ninja, pero ya no lo soy. ¿Por qué no pasaste la pasantía? Ningún evento he captivado, talento más 36. Shiraisi levantó las trabajas. Esta vez agregó más puntos de talento que cualquier otra vez. Mizuki. ¿Interrogación de cierre? ¿Interrogación de cierre? ¿Este chat especial? L e Iruka se convirtieron en maestros en prácticas en la escuela ninja al mismo tiempo. Iruka pasó pero falló. Mizuki estaba tan preocupada por este asunto, y Shiraisi lo dijo directamente. ¿Respetas a las personas mayores que simplemente no entienden? Por algunas razones personales. Explicó Mizuki. Escuché que Shiraisi diseñaste un programa de entrenamiento para Naruto. Naruto dijo que fue de gran ayuda para él. Estoy un poco interesado me conviene verlo. Compañero de clase de Shiraisi. Inconveniente. Ningún evento he captivado, talento más 28. Mizuki. Punto punto punto. Mizuki sintió que las venas azules de su frente parecían contraerse. Junto a él, Sasuke se acercó. Mirisegundo. Mizuki, en realidad no es muy conveniente. Esto es algo que Shiraisi creó por sí mismo. Incluso si lo aprendemos, nunca se transmitirá. También pagamos por algo cuando lo aprendimos. Sí sí. Mizuki mostró una expresión algo incómoda. Fui abrupto. Pero, de hecho, lo que Mizuki pensó fue, ¿qué pretender ser? ¿Es solo un estudiante en una escuela ninja, ni siquiera Genin, todavía lo mantiene en secreto? ¿Qué vale la pena mantener en secreto? Si no fuera por Konoha, habría ninjas de Konoha en todas partes. Te abocetearé hasta la muerte. No sé qué Shiraisi-san necesitas. Shiraisi pensó por un momento. Lo que necesito, señora Mizuki, es posible que no pueda obtenerlo. ¿Qué es, hablar de eso? Shiraisi dijo, Estoy interesado en el ninjutsu estilo fuego recientemente. Mizuki-sensei, ¿conoces el estilo de fuego? No. Mirar. Ningún evento he captivado, talento más 30. Los pulmones de Mizuki-ki están a punto de explotar. Desde la infancia, Mizuki ha estado en contacto con innumerables personas, y nunca ha habido nadie tan difícil de hablar como Shiraisi. ¿Naruto es un niño problemático? Mizuki sintió que, en comparación con Shiraisi, Naruto simplemente no se portaba bien. Incluso Sasuke se ve un poco lindo. Está Ninuzukaga, Sakura, Ino. Es simplemente un representante de los buenos estudiantes. Tengo un ninjutsu que la escuela ninja no enseña. ¿Estás interesado en Shiraisi? ¿Qué ninjutsu? Técnica clon de sombra. Shadow Clone Technique, una versión mejorada de Clone Technique. El clon de Clone Technique es solo una ilusión, sin ninguna habilidad práctica. Sin embargo, Shadow Clone Technique tiene entidades y puede luchar. Por supuesto, en comparación con la técnica de identidad de múltiples sombras, debe ser inferior. Trato. Shiraisi dijo, Maestra Mizuki, entonces puede hablarme sobre la técnica Shadow Clone. Ok. Naruto, Sasuke, Sakura, Ino, Inuzuka, retrocedieron. Este es un trato entre Mizuki y Shiraisi. Mizuki hablará sobre el proceso de Shadow Clone Technique poco a poco. Milisegundo. Mizuki, ¿puedes mostrármelo? Por supuesto. Mizuki se preparó por un tiempo, Heijin. Técnica clon de sombra. Al momento siguiente, apareció una Mizuki idéntica. Shiraisi, ¿está bien? Por supuesto. Está bien, ¿puedo saber ahora cómo entrenaste a Naruto? Shiraisi asintió. Sasuke, cuéntamelo con Mizuki-sensei. Ok. Sasuke dio un paso adelante y dijo todo lo que había dicho Shiraisi, y dijo, eso es todo, primero dibuja la misma imagen con las dos manos y luego dibuja una diferente. Cuando esté hecho, realmente tendrá un gran impacto en Heijin. Ayuda. Desde que practicó de esta manera, Sasuke descubrió que su velocidad de impresión de nudos se ha vuelto mucho más rápida. ¿Eso es todo? Después de escuchar esto, Mizuki sintió que había sido engañado y engañado, y obviamente hizo un maltrato. Milisegundo. Mizuki, esto suena fácil, pero en la práctica es difícil. Si no lo crees, puedes probarlo tú mismo. Mizuki asintió. Intentaré. Mizuki llegó al claro, justo al lado de Naruto, tomó dos palos de madera y dibujó en el suelo. ¿Dibujas un círculo con tu mano izquierda y un cuadrado con tu mano derecha? Mizuki cerró los ojos y pensó por un momento, todavía sintiéndose bastante simple. Entonces, comencé a pintar. Después de eso, la expresión de Mizuki se volvió muy vergonzosa. Porque Mizuki fracasó. El fracaso es obvio. El de la izquierda no es un círculo, y el de la derecha no es un cuadrado. Es un patrón torcido. Señores Mizuki, esto es difícil. Creo que deberías comenzar con el primer paso y dibujar el mismo patrón primero. Pero este tipo de recordatorio de Sasuke fue particularmente duro para Mizuki. Mizuki sintió que lo menospreciaban. No solo despreciado por ninjas de la misma edad. Incluso fue menospreciado por algunos niños. Bien bien. Mizuki exhaló un largo suspiro, se calmó a la fuerza. Entonces lo intentaré de nuevo. Ambas manos tienen el mismo patrón al mismo tiempo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 19. Sin embargo, sucedió algo vergonzoso para Mizuki. Ambas manos dibujan al mismo tiempo. El círculo está dibujado, pero no es tan redondo. Al lado está el círculo dibujado por Naruto. La redondez de Mizuki no es tan buena como la de Naruto. Mizuki rápidamente retractó su vista. Pero en este momento, Naruto ya lo ha visto. Milisegundo. Mizuki, el círculo que dibujaste parece no ser tan redondo como el círculo que dibujé yo. La expresión de Mizuki se congeló. Sí, parece que el compañero de clase Sasuke tiene razón. Esto realmente no es una cosa simple. Naruto, hiciste un buen trabajo. Sigue animando. El profesor cree que puedes. Sí, señorita Mizuki. Naruto palmeó su pecho. Antes del próximo examen de recuperación, definitivamente tendré éxito. Mizuki dejó el palo en su mano y se acercó a la cara de Shiraisi. Shiraisi, ¿cómo está? ¿Tienes alguna pregunta sobre la técnica Shadow Clone? Shiraisi asintió. De hecho, hay algo mal, señora Mizuki. Este paso debe hacerse así, no la operación de la señora Mizuki como dijo. Las pupilas de Mizuki se encogieron de repente. Esta es Mizuki deliberadamente. Mizuki estaba muy insatisfecho con Shiraisi. ¿Cómo podría ser tan fácil entregarle la técnica Shadow Clone completa a Shiraisi? Lo que Mizuki le enseñó a Shiraisi fue la técnica Shadow Clone con errores y emisiones. Este error lo cometen muchas personas que practican la técnica Shadow Clone. Incluso si existe este error, la técnica Shadow Clone se puede realizar con éxito. Pero hay un problema. Es decir, los efectos secundarios serán relativamente grandes. Al igual que la técnica de clonación de sombras múltiples, la técnica de clonación de sombras también tiene efectos secundarios. Causará una gran presión mental al operador. La técnica de clonación de sombra normal tiene una pequeña cantidad de clones, por lo que si no la usa con frecuencia, casi no hay problema. Esos efectos secundarios se recuperarán con el tiempo. Sin embargo, cuando los efectos secundarios se agraven, no será tan fácil recuperarse. Usar demasiado puede incluso causar daño mental permanente. Mizuki deliberadamente quería enfrentar a Shiraisi. Pero inesperadamente, Shiraisi realmente lo notó. ¿Shiraisi ha aprendido la técnica de clonación de sombras antes? Es imposible aprender por primera vez, puedes ver el problema, ¿verdad? Si ese fuera el caso, sería demasiado aterrador. Imposible. Debe haber sido aprendido antes. Este niño, deliberadamente. Es tan insidioso. Mizuki miró a Shiraisi, una sombra de oscuridad en sus ojos. Ningún evento he captivado, talento más 18. Shiraisi se quedó atónita por un momento. Antes de empezar a decir esto, ¿se ha tenido en cuenta el talento? Señores Mizuki, la shadow clone technique de Konoha no debería ser así, ¿verdad? Señora Mizuki, lo practicó mal. ¿En realidad? Señores Mizuki, no puedes usar ninjutsu indiscriminadamente, y mucho menos enseñarlo indiscriminadamente. Si no hubiera sabido el nivel tuyo de la señora Mizuki, pensé que me habías enseñado deliberadamente en la dirección equivocada. Mizuki estaba avergonzado y enojado. Las palabras de Shiraisi son tan feas. ¿Qué significa saber mi nivel? ¿Estoy muy bajo? ¿Por qué dices que estoy bajo? ¿Un estudiante, evalúa a un señor como este? Mizuki casi saltó. Sin embargo, Mizuki no podía estar enojado, porque una vez que estaba enojado, no solo se sentaba, sino que deliberadamente le estaba enseñando a Shiraisi en la dirección equivocada. Naruto se inclinó. Señores Mizuki, Shiraisi tiene razón. Ninjutsu no se puede usar indiscriminadamente. Si hay un problema, entonces cámbielo. Definitivamente no hay nada de malo en lo que dijo Shiraisi. La señora Mizuki debe haberlo aprendido mal por accidente. No necesariamente, Naruto, Shiraisi solo lo escuchó. Naruto negó con la cabeza repetidamente. Shiraisi no puede estar equivocada. Shiraisi es un verdadero genio. Después de aprenderlo solo una vez, el señor Iruka dijo que la técnica de transformación de Shiraisi ya es más fuerte que él. Señores Mizuki, debería ser inferior al señor Iruka. El estilo de hablar de Naruto también comenzó a ser influenciado por Shiraisi. Mizuki solo sintió que una flecha le atravesó el corazón. Sin piedad, perforando el corazón. Mizuki es muy celosa, especialmente cuando se enfrenta a Iruka. Una persona que era inferior a sí mismo cuando era un niño. Una persona que necesitaba su propia ayuda cuando era niño. ¿Él es incluso mejor que él mismo ahora? Es tolerable, lo cual es insoportable. El que más odia a Mizuki ahora es Iruka. Mizuki miró a Naruto y decidió retractarse de sus pensamientos anteriores. Naruto o algo así, no se comportó en absoluto. Igual que Shiraisi maldita sea. Regresaré y revisaré y preguntaré sobre los otros ninjas, Shiraisi, no te apresures a practicar primero. Después de obtener los resultados precisos, vendré a verte de nuevo y te diré el método correcto. Mizuki salió corriendo del patio. Aquí, Mizuki no quería quedarse más por un momento. Shiraisi cerró los ojos. Me vino a la mente un árbol de habilidades. Técnica de clonación de sombras. 100. Esta habilidad es bastante conveniente, ya que permite que el clon trabaje y el cuerpo descanse. El cielo se oscureció. Naruto y los demás se fueron uno tras otro. Mizuki hizo otro encuentro casual con Naruto. Naruto. Señores Mizuki, es una coincidencia otra vez. Sí. Mizuki palmeó a Naruto en el hombro. Naruto, vamos, debemos demostrarle a Iruka que aquellos de nosotros que no somos tan talentosos como ellos podemos tener éxito siempre que trabajemos duro. MMM. Naruto asintió pesadamente con la cabeza. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 20. Es hora del segundo examen de recuperación. Naruto caminó hacia la escuela ninja con entusiasmo. Naruto ya confía en aprobar esta evaluación. Al recordar los resultados de su último uso de la técnica de clonación, Naruto estaba muy satisfecho. Shiraisi realmente merece ser Shiraisi. La forma de dibujar un círculo con la mano izquierda y un cuadrado con la mano derecha realmente me hizo mucho mejor. Ahora uso la técnica de clonación dos veces, al menos una vez. Mientras el señor Iruka no me haga las cosas difíciles, no fallaré. Pero lo que Naruto no notó fue que en este momento, no muy atrás, una figura pasó como un rayo. Es Mizuki. Al recordar la escena en la casa de Shiraisi ese día, los ojos de Mizuki brillaron con un poco de resentimiento. ¿Cómo puedo implementar mi plan si pasas el examen? Ese lugar es el más adecuado solo si vas. Naruto estornudó de repente. ¿Eh, qué me pasa? Naruto miró a su alrededor confundido. ¿Podría ser que el clima es demasiado frío? Ya ca...